Hola chicos, buenas noches. ¿Podrían prender su cámara, por favor? Para poder iniciar. Bueno, mientras todos van prendiendo sus cámaras, me presento. Mi nombre es María Pía Ariadna Pajara Grados. Estoy a cargo del Focus Group, que se enfoca en evaluar el uso del Sumadi, en evaluaciones virtuales. Agradezco a todos por su participación. Antes que nada, vamos a dar algunas indicaciones. En lo posible, traten de mantener las cámaras y micrófonos prendidos. Tenemos un minuto por pregunta. Luego habrá tiempo para poder discutir sobre cada pregunta. Por favor, evitar distraernos, usar objetos que los puedan distraer. Vamos a esperar unos minutos a los demás que prendan sus cámaras, ¿sí? Mientras tanto, chicos, por mensaje vamos colocando un nombre y un lindo. Sí. 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 Gracias. Iniciamos. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es Sumadi? Empezamos con Emeline del Valle. Para mí Sumadi es la herramienta que usa la Universidad del Norte para ver si alguien está haciendo plagio mediante el examen. Solamente lo utilizan para mayormente los cursos virtuales y mayormente lo que controlan es la cámara, si abres otra aplicación y es que miras a otro lado cuando estás haciendo el examen. Nada más. Gracias. Continuamos con César. Tu audio. Buenas noches. Para mí Sumadi es una herramienta que usa nuestra universidad para, como lo dijo nuestra compañera anterior, evitar lo que sería el plagio. Básicamente para validar la legitimidad de nuestros exámenes o algunas tareas que nos dejen como tal. Continuamos con Nancy. Buenas noches. Para mí Sumadi es una herramienta donde ayuda a los docentes a supervisar el examen que nos estamos dando. Buenas noches. 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 Buenas noches con todos. Sumay es una plataforma que es orientada a universidades para poder supervisar exámenes con ustedes. Más que todo, lo que he entendido es que te visualiza todo el rostro, si tú te distraes, eso pasa por, lo ve también el mismo profesor. Eso es lo que podría pasar. Muchas gracias. Ahora continuamos con Valeria Rosales. Hola, para mí Sumay es una aplicación que te permite, que permite a los docentes verificar si un estudiante se distrae durante una evaluación. Gracias, Valeria. Continuamos con Fernanda Flores. Fernanda, disculpe que te corte. No se te escucha muy bien. Gracias. Gracias. Un poquito más alto en todo caso. Continuamos con Celeste. Disculpe la bulla, estoy en medio de algo. Sumay es una... Escucha mi voz, ¿verdad? Sí. Ok. Sumay es una plataforma con la que he tenido unas cuantas complicaciones, pero creo que era más que nada por mi laptop, que era muy antigua. Pero en sí, creo que esa es una buena plataforma de evaluación. No tengo mucho de qué quejarme, aparte de las primeras complicaciones que tenía. Pero después todo normal, todo tranquilo. Listo. Y culminamos con Wesley Medina. Bueno, yo considero que Sumay es una plataforma para la supervisión de exámenes que se utiliza en diferentes instituciones educativas, como en este caso era la Universidad Prioridad del Norte. Ahora pasamos a la pregunta número dos. ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación a los exámenes virtuales supervisados por Sumay? En el mismo orden, ¿sí? Empezamos con Emily. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé la universidad en la época de la pandemia, yo me acuerdo que fue el primer ciclo y si no me equivoco también el segundo ciclo, no lo utilizaban. Obviamente solamente se daba el examen. Y luego empecé a utilizarlo como que sí me fue un poco complicado. A pesar de todo, ingresé a esas historias que daba a la misma universidad para saber cómo utilizar Sumay. No tuvimos muchas aplicaciones, solamente que creo que fallan ahí unos ratos, porque yo obviamente cuando la enciendo, como que se cierra solo mi pestaña y luego la vuelvo a abrir y lo tomo como una falta. En realidad se fue el mismo problema de la aplicación. Pero de ahí no tenía más problemas. Yo creo que es fácil de usar, solo tienen que instalarlo. Ayuda creo que a no plagiar, que los problemas no plagien. Y nada. Gracias, Emily. Continuamos con César. Bueno, a base de mi experiencia como tal, en toda mi carrera universitaria he tenido dos exámenes con Sumay, de los cuales la primera vez que lo usé sí tuve muchas complicaciones, dado que claro, evidentemente Sumay es una herramienta en la cual va a permitir que no cometamos algo en contra de la veracidad del examen. Bueno, mi primera vez que yo usé Sumay, mi laptop no tenía cámara. Tuve una complicación allí. Considero también que la universidad debió mandar un manual con los requisitos que se necesita como tal en Sumay. Y bueno, a base de esa experiencia, en el segundo examen que pude brindar, claro, tomé las soluciones que podría haber dado en el primer examen. Y así pude dar un buen segundo examen ya conectado a Sumay. Y sí, básicamente para evitar lo que serían los plagios, ¿no? Para que, lo que pasa que ahora que estamos con la era virtual, más aún en pandemia cuando esto empezó todo, sí, también considero que es una herramienta muy necesaria para que al final se formen verdaderos profesionales. Gracias. Gracias, César. Continuamos con Nancy. Bueno, es mi primer ciclo usando Sumay. Yo no tuve complicaciones más que me pedía que elimine algunos programas de la PC. De ahí, todo cargó normal porque a nosotros sí nos enviaron para seguir los pasos de cómo utilizar Sumay, qué no debemos tener, qué debemos prender la cámara, qué debemos identificarnos antes de entrar y todo. Pero no tuve muchas complicaciones. Continuamos con Juan. Yo tuve una experiencia usando Sumay, era, bueno, la primera vez, fue horrible porque como todo buen universitario, sobre todo de UPN, da sus exámenes virtuales a última hora, entonces esa página no cargaba. Y entonces la doy, este, se demoró mucho, no sé si a ustedes le pasa, que primero carga lo que es la aplicación y luego tienes que volver a esperar para que cargue el examen. Y a mí se me fue la hora, pues, del examen en ese rato. Entonces, perdí mi práctica. Entonces, la pasé mal con mi, en mi primer ciclo la pasé mal. Luego, en la segunda, ¿no? Va todo normal, hasta ahorita, hasta el día de hoy no he tenido ningún tipo de inconveniente con las aplicaciones. Perfecto. Seguimos con Valeria. Hola, sobre mi adaptación a Sumay, creo que fue muy fácil, ya que la primera exclusión era a través de una extensión de Google Chrome. Eso es lo que recuerdo. Y la universidad se encargó de asesorarnos para poder usarlo. Recuerdo que mandaba PDFs, así que la universidad estaba muy responsable con eso. No tuve ningún problema de conexión, pero sí me daba mucha ansiedad de que quizás pasara uno de esos, ¿no? Quizás algo de mi internet más que la aplicación. Entonces, quizás solo es un temor que mi internet me jugara en contra y no me volviera a permitir continuar con la evaluación. Lo cual nunca me ha pasado. Gracias, Valeria. Continuemos con Celestas. Gracias. En base a mi experiencia con Sumay, como te digo anteriormente, creo que más el problema con mi laptop que era muy antigua. Y por eso es que a veces el Sumay se me quedaba congelado y demoraba mucho en cargar para la evaluación y cosas así. Y a veces también creo que hubo un momento en el que tanto se congeló, de que me consumió tiempo de mi evaluación. Y creo que hubo un día que me tomó de los 45 minutos que me daba la aplicación, por lo lento que se había ido, me comió como 10 minutos. Y por suerte era una evaluación en inglés que era fácil, porque si no, de verdad me hubiera desesperado. Así que al principio sí, tanto con mi laptop como por la aplicación es que he tenido complicaciones. Pero en estas últimas, en estas ideas que he dado desde este ciclo no tenía muchas complicaciones. Gracias, Celeste. Continuamos con los jueces. Bueno, en base a mi experiencia con Sumay, creo que a todos nos sucedió la primera vez que... Se me volvió toda la página y tuve que ingresar mi queja por contar tu opinión. Y luego ya, actualmente ya me estoy adaptando y bueno, ya todo bien. Gracias. Para finalizar, la última pregunta sería, ¿creen que a Sumadi se le debe implementar un plan de mejora para contrarrestar los inconvenientes que presenta y hacer más amigables su uso? ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar su uso? ¿Y de qué manera beneficia a la plataforma y a ustedes implementar dichas propuestas? Yo creo que sí se lo puede mejorar porque en sí, no sé si es por la aplicación que es un tanto pesada, pero como han dicho a mis compañeros, se demora bastante a la hora de iniciarlo porque tiene que abrir directamente la aplicación. Entonces, a veces yo quiero hacer el examen rápido porque estoy controladora, mientras hago la aplicación y mientras me carga y pongo el código y todo eso, hacer lo mismo para cada examen que tomo, sí es bastante pesado. Además, que tratar de que como que identifiquen en sí si es que se realiza una falta o no. Por ejemplo, a mí me pasa cada examen que tomo, como que la aplicación se me cierra solita y la vuelvo a abrir y me lo tomo como falta. Lo primero es que no sé porque pensé que me iban a cerrar el examen, pero no. Pero yo creo que eso, que vean bien la hora de que si se está haciendo una falta o no, o no robar la aplicación y que traten de optimizarla para que sea mucho más rápido. Gracias, Emilio. Continuamos con César. Sí, bueno, concuerdo con el compañero de transporte. De hecho, Sumay, ya que es un aplicativo para nuestra universidad relativamente nuevo, a lo largo del siglo vamos a ir presentando ciertas fallas. La más que pudimos haber en esta reunión, este programa. Bueno, si ponemos un ejemplo sencillo, existe lo que es el Facebook y el Facebook Live. Asumo que así como se pudo generar de esa manera el aplicativo, podríamos sugerir a nuestra universidad que genere algo muy similar para así no tener futuros inconvenientes. Por lo demás, yo creo que Sumay está funcionando correctamente. Continuamos con Nancy. Yo creo que, como dice mi compañera, que a la hora de abrir el programa se demora mucho y deberían facilitar más el uso, ¿no? De poder, que no demore mucho en cargar, que no te pidan muchos programas para borrar a cada vez que entres. Eso fue mi inconveniente, que me pedían muchos programas para borrar de la P. Continuamos con Juan. Como todos hemos coincidido, creo que es muy lenta la que es la aplicación, ¿no? Después, no creo que tenga algún tipo de, bueno, no he visto que haya tenido algún tipo de falla, nada. Solo eso más. Ok, muchas gracias. Continuamos con Valeria. Creo que el inconveniente que tuve con Sumadhi, puede ser que sea, o sea, Sumadhi, o sea, quizás, el tema de la plataforma que está, pues, junta con Sumadhi, que en este caso en la UPN es el sistema de Blackboard, que tienes que ingresar a Blackboard, ingresar a la entrada de calificaciones, donde está la evaluación a la cual quieres realizar. Y con esto me refiero a que cuando Sumadhi empezó a actualizarse como una aplicación en la cual tienes que descargarte y ya no es una extensión, porque eso fue el año pasado, recuerdo que dejó de ser una extensión. Entonces, al momento de dar la evaluación, a veces me fallaba, y no sé si era mismo Sumadhi, pero me solicitaban mucho una contraseña y bastantes estudiantes se quejaban de eso, de que incluso con la contraseña del docente que les daba no funcionaba, no te permitía ingresar a la evaluación y, por ende, pues, Sumadhi, ya que estaban ambos vinculados. Pero por suerte, al menos lo solucionaron, creo yo, pero tuvieron que quitar el uso de Sumadhi. Recuerdo que sí, esas evaluaciones se hicieron sin Sumadhi, para que el ingreso fuera ya más indirecto, eliminando esa contraseña. Gracias, Valeria. Continuamos con Fernanda. Sí, coincido con todos, que sería mejor una versión en la cual no demore tanto, y también el problema de que cuando estoy haciendo el examen, bueno, cuando voy a dar el examen, me sale que tengo pestañas abiertas, cuando no es así, y toca desinstalar esos programas de aplicaciones de la PC, y es bien tedioso hacer eso. Así que esas serían como que las mejoras implicaría que no sea un archivo tan pesado y tampoco que se demore tanto para hacer todo más fácil. Gracias, Fernanda. Continuamos con Celeste. Creo que, así como han mencionado mis compañeros, aparte de eso, creo que también debería haber, digamos que, por ejemplo, se te pone muy lento y te consume tiempo. No sé, tal vez de que haya un archivo de repente, que si se te cerró la evaluación, ya tenga las respuestas que has puesto ya guardadas, así no tendrías que hacerlo otra vez y que te consuma más tiempo de lo necesario. Tal vez algo que ya tenga una historia, no sé, de tu evaluación, y que no tengas tanto problema en tener que hacerlo otra vez. Eso sería todo. Gracias, Celeste. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Sus respuestas han sido muy valiosas para poder dar una sugerencia, para poder modificar lo que es su madre. Aquí terminamos con el Focus Group. Espero que tengan una linda noche. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.